bienvenidos a alta definición episodio 30 y este episodio está dedicado a una miniserie me refiero a la bizarra perturbadora y tristemente basada en un caso real lo que me escandaliza todavía más Dirty Young disponible en Netflix Dirty Young nos cuenta la historia de Deborah Newell una exitosa diseñadora de interiores que busca el amor en aplicaciones de citas después de cuatro matrimonios fallidos es así como conoce a John Mayhem un atractivo doctor algo misterioso soy muy mal vestido con el que inicia una relación relámpago con horribles consecuencias para ella y toda su familia pues como ya les dije al principio de esta reseña esta miniserie está basada en hechos reales por muy exagerada o forzadas que algunas de las situaciones parezcan todo lo visto aquí es real incluso sus personajes aunque parezcan sacados de la rosa de Guadalupe desde la señora rica guapa y solitaria pasando por niñas ricas que parecen bebés con chicas niñas ricas fashion y crueles y una abuela profundamente religiosa que te hace cuestionarte firmemente qué tanto funciona eso de poner la otra mejilla y eso hablando sólo de los personajes femeninos los personajes masculinos me parecen más que increíbles bizarros desde el padre abusivo y estafador hasta el padre tierno y cariñoso aunque ambos capaces de cometer los crímenes más crueles según sus intereses y por supuesto tenemos a john un personaje único imposible de describir e insisto todos son reales debo confesar que durante los ocho episodios de la miniserie me la pasaba haciendo corajes con los personajes principalmente con las mujeres a las que no me cansaba de gritarle pero qué tonta eres especialmente con el personaje principal de era y es que hasta andrea boccieli puede ver que ese tal john mayhem no era una persona de confianza y ahí va la otra y muerde el anzuelo una y otra y otra vez pero por otro lado también puedo entender la soledad de de bra y entiendo cómo la soledad puede anular todo buen juicio hasta el punto de hacerte vulnerable. Porque la verdad, todos nosotros hemos hecho estupideces cuando nos sentimos solos. Así que le doy los aplausos a la actriz Connie Britton por interpretar a una mujer guapa, de vocecita muy delicada, elegante sin duda, pero sobre todo ilusa. Y digo ilusa para no decir tan ilusa que después del capítulo 3 le pides al cielo que alguien por favor la detenga. No por nada, Connie Britton logró una nominación a los Globos de Oro por este papel. Después de ver Dirty Young, mucha gente está satanizando una práctica muy del siglo XXI, la búsqueda del amor a través de las redes sociales. Yo soy de los que considero que culpar a las redes sociales es lo de menos. Muchos de nosotros tenemos relaciones hasta el momento exitosas con parejas que conocimos en redes sociales. Aunque a otros no les vaya nada bien, como a la hija del actor Tony Bravo, quien también vivió una pesadilla al lado de un tipo al que conoció en Facebook y que también terminó en crimen y cárcel. Relacionarte con otras personas en búsqueda del amor o no más por sexo, también seamos sinceros, es algo inherente al ser humano. Ahora nos relacionamos en línea, pero antes lo hacíamos en otros sitios, la discoteca, un bar, la escuela, la iglesia, el trabajo, lo que sea. Y sin importar el lugar, siempre corremos el riesgo con encontrarnos con alguno que otro estafador o si tiene muy mala suerte, con un psicópata. Abusadores, depredadores y psicópatas existen en todos lados y han existido a lo largo de la historia. Y yo creo que la serie hace un buen trabajo al mostrarnos que las redes sociales no son las culpables. La culpa es ignorar el pasado de la persona con la que nos involucramos. Y esa es la razón por la que el pasado de John se nos revela hasta después de la mitad de la serie, cuando la historia del acecho a través de las redes sociales ya terminó. Y entonces no nos queda más que empezar a descubrir el pasado del Dirty John. Acá hay que darle los aplausos a Eric Bana por entregarnos un personaje odioso en un principio, hasta finalmente entregarnos un total y absoluto psicópata desalmado capaz de matar a su propio padre. También hizo su papel que hasta lo veo feo. Por último, me gustaría resaltar que el gran mensaje de la miniserie no tiene que ver con las redes sociales, sino con las relaciones que tenemos entre padres e hijos, es decir, con las herencias familiares. Esto me queda claro al ver el final de la serie. No se asusten que no les voy a revelar nada, pero el final sí que logra mantenerte en tremenda tensión. En fin, la cosa es que al final me queda claro que Debra se atrevió a hacer su historia pública, pues notó que una de sus hijas estaba siguiendo un patrón de conducta muy similar al de ella. Y además cae en cuenta de que este patrón le fue heredado por su madre, una mujer que fue capaz de perdonar al asesino de su propia hija porque tiene un machismo latente que la obliga a adorar a cuanto hombre se cruza por su vida y la de su familia. Mismo caso con John y su padre, un estafador sin escrúpulos que es capaz de someter a su propio hijo a todo tipo de penas con tal de obtener una ganancia, hasta que el hijo finalmente se convierte en un ser con una fuerza destructiva tan intensa que resulta imposible de contener. Haciendo esto, la serie pone el dedo en la llaga de la psicología moderna al hacernos cuestionar una vez más. ¿Un psicópata nace o se hace? Tal vez casos como los de John Mayhem o Dirty John son extremos, pero de que hay gente manipuladora por el mundo, las hay. Y bien cerca de nosotros, yo he visto a varias por ahí sueltas como las arañas. Por sus personajes, por su relevancia en el tema, por sus actuaciones, por ser un caso de la vida real y por adentrarnos en el pasado y la mente de un psicópata, yo le doy a Dirty John 5 estrellas. Adiós. 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 Adiós.